discusión, es un debate que le preocupa no solamente a los legisladores, sino a la mayoría de los mexicanos. Hoy el principal tema, cuando uno hace una encuesta, cuando uno le va a preguntar a la gente cuál es la principal preocupación, desafortunadamente ya no es el empleo, ya no es la pobreza, se ha convertido el tema de la seguridad. Y me parece que la estrategia por sí misma habría que analizarla y revisarla, porque empieza a exhibir, yo creo que, importantes y graves fallas. Cuando hablamos de que en los últimos cuatro años se le han destinado alrededor de 120 mil millones de pesos a esta estrategia y que tan sólo en los últimos 15 días ha habido alrededor de 532 asesinatos, pues como que no concuerdan los resultados con lo que ha significado el esfuerzo de los distintos grupos parlamentarios por apostarle en concordancia con el Ejecutivo en estrategia. Me parece que hablar de cifras que ya oscilan entre los 24 mil y los 25 mil muertos, pues ya es una cifra en la que la estadística ya no nos permite tener una dimensión clara del tamaño y la magnitud del problema. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, creo yo, no tan sólo es apoyar un punto de acuerdo como el que se propone para Nayarit, sino hacer algo que vaya mucho más allá. Me parece que no se trata de estar teniendo una política de seguridad nacional a petición de parte, sino que deberíamos de convocar para que verdaderamente hagamos un diagnóstico puntual en el que independientemente del debate político tengamos mucha claridad de a dónde queremos llegar. Porque si se convierte, como en estas situaciones, en un debate entre partidos, en lugar de que juntos elevemos frente a los ciudadanos las miras y el debate para garantizar que vuelva la paz a los hogares de los mexicanos, que se quite la zozobra en las familias mexicanas, pues me parece que flaco favor le estamos haciendo como representantes populares. No podría estar más de acuerdo con lo que han dicho algunos de los que me han antecedido de que el tema tiene que ver con el empleo, con las oportunidades, con integrar a los jóvenes a situaciones en las cuales no estén en las condiciones en las que los tenemos ahorita, donde ni estudian ni trabajan y casi ocho millones de jóvenes, que son ese bono demográfico que tanto cacareamos y que poco atendemos, que a final del día su única oportunidad termina siendo o irse al extranjero o terminar en las manos de la informalidad o, peor aún, del crimen organizado. Y entonces es ahí donde hay que elevar el debate, donde hay que ponernos, creo yo, en la sintonía no solamente de presentar un punto de acuerdo, sino de convocarnos a una discusión más profunda sobre la Estrategia de Seguridad Nacional. Y me parece que en este tipo de debates también hay que aprovechar para entender el momento en el que estamos viviendo. Ya lo comentaba el senador Escobar, es cierto, el 90 por ciento de la gente no le interesan los procesos electorales. Y precisamente por esa apatía, por esa situación en la que la ciudadanía no está participando y tal vez está más preocupada por el tema de la seguridad, es que se abre la oportunidad para que a río revuelto haya ganancia de pescadores. Y yo creo que el tema y el debate de Oaxaca no es un tema menor, yo coincido, no es solamente Oaxaca uno de los estados en los que hay problemas, hay problemas en todas las entidades, pero coincide que tenemos la lucha por el poder y las elecciones en algunos estados en la que se empiezan a ser evidentes factores de riesgo social. Y yo creo que no podemos dejar a la ligera en la gran estadística la problemática que se vive en Oaxaca o que se vive en otros lugares, y hay que retomarlos porque sin duda alguna habrá interés de tomar otros y tal vez les interese posiblemente en el argot de la discusión, Zacatecas o qué está ocurriendo en otros lugares, pero más allá de la preocupación y el dolor que muchas veces significa el que se toque la entidad de cada uno de los legisladores, me parece que tenemos que dejarle muy claro a los ciudadanos que nos están viendo en la televisión, a los que nos están viendo por los medios que tenemos que preocuparnos y que así como en Oaxaca hay cuestiones en las que una procuradora ha tenido la valentía de decir que no puede garantizar la seguridad en vastos, en vastas regiones del territorio estatal, pues entonces lo que deberíamos de estar convocando es precisamente a que ese gabinete de seguridad nacional de manera pronta y expedita ponga sus ojos no solamente en Nayarit, sino ponga los ojos en esos lugares en los que la autoridad estatal ahorita no está pudiendo garantizar que el próximo proceso electoral del 4 de julio se genere en paz y en tranquilidad. Y me parece que es precisamente ese el orden que tenemos que dar la discusión. Los ciudadanos hoy quieren sin duda alguna de parte del gobierno federal que les dé un mapa de ruta, que les diga dónde se va a llegar en esa estrategia, pero también en lo inmediato lo que quieren es salir a votar en confianza, salir a votar sin miedo y a mí ya me tocó subirme aquí a esta palestra para señalar esa estrategia que ya comenté en la ocasión pasada en la que algunos emisores del pasado quieren aprovecharse del miedo, quieren aprovecharse de la zozobra para salir a hacer de las suyas y obviamente arrebatar las urnas, arrebatar lo que no ganen en las urnas, la voluntad de los pueblos. Es cuanto, señor presidente.